Evangelio del día de hoy Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿No? ¿No? Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios, ¿a qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí. Yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra de Dios Gracias por compartir con nosotros. Que Dios te acompañe a ti y a tu familia y que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una oración puede llegar en el momento más oportuno. Compártela con quien creas que la necesita. Mil gracias. Gracias. Gracias.